Que le pegue junto con el papá, a ver si quiere Vamos a cantarle, dale, dale, no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¿Quién sigue? Allá, la chichita de allá Dale, 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 no nos oye cantar, porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres